Venía a saludar acá a los amigos de la GAI, somos compañeros de trabajo, construimos una amistad con ellos en estos años y bueno, este evento que ya está en su séptima edición, lo cual es muy importante, parece una cosa que pasa siempre, pero no pasa. En este tiempo hubo muchos eventos que se fueron postergando, que se fueron suspendiendo, por el contexto mismo de la situación del país, pero bueno, la GAI siempre con esfuerzo, con trabajo, con sacrificio y trabajando de forma conjunta, entre todo el sector privado, nosotros acompañando, salen estos eventos que son muy importantes porque de alguna manera diversifican la oferta, hacen de que también sea una excusa interesante venir en temporada baja en Iguazú a disfrutar de una semana gastronómica y bueno, la gastronomía como una pieza clave dentro del desarrollo turístico de Misiones.